La Inglaterra La Inglaterra La Inglaterra La Inglaterra La Inglaterra Ay, esta tushy te leña propiamente Abre el cielo y el horror a tu momento La luna es la estima propiamente Esta tushy te leña propiamente La Inglaterra no está llame de mami La Holanda su nombre llaman mujer Venezuela no está llame de padre Madre Ay, Anastía no está grande Mamá o mamá Ay, esta tushy te leña propiamente Abre el cielo y el horror a tu momento La luna es la estima propiamente Esta tushy te leña propiamente El horror a tu momento La luna es la estima propiamente Esta tushy te leña propiamente La luna es la estima 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 propiamente